La ha pillado, la ha pillado con el monopatín, la ha pillado con el monopatín, se lo ha cargado. ¡Hostia! ¡Coño! ¡Me cago en la puta! ¡Me he caído! ¡Joder, mira lo que me he hecho! ¡Me cago en la puta! ¡Mira! ¡Mira qué he hecho, gilipollas! ¡Mira! ¡Me he hecho daño! ¡Eh! ¡Quieres dar mi espalda! ¡Eh! ¡Venga, que te tiro! ¡Mira! ¡Mira de aquí! ¡Ah! ¡Mi espalda! ¡Ah! ¡Mira qué me he hecho! ¡Tengo aquí! ¡Tengo que tengo! ¡Me cago! ¡Aquí! ¡La me ha... que la me ha caído y me he caído y me he tostado, tío! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Se lo hago para nada! ¡Mira la sala! ¡Mira! 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 ¡Mira!